¿Habíamos quedado aquí? ¿Por qué sales? ¿Te encuentras mal? Me encuentro perfectamente. Bueno, entonces vamos para adentro y te cuento el rapapolo que me estaba echando de nada. Una bronca con tu secretaria, ¿eh? Bueno, encima no tenía razón. Cuando he llegado, ella estaba discutiendo con Maroto sobre lo que pasa en la fábrica. Y yo que intento mediar y salgo escaldado. Bueno, ¿te puedes creer que Maroto me ha llamado Pelele? Jaime, basta. No, Pelele. Dice que no lucho por los trabajadores y que no me enfrento a mi hermana. Jaime, he dicho que basta. ¿Qué pasa? Se acabó. ¿Cómo? Que no quiero que nos engañemos más. Tú no estás enamorado de mí. ¿Qué dices, Nuria? ¿A qué viene esto? Porque os he visto, Jaime. Os he visto a Enari, a ti, discutir. Y vuestra forma de miraros, vuestros gestos... Entre Enari y yo no hay nada. Todo esto ya lo aclaramos. Al veros me he dado cuenta del tipo de pareja que somos. Somos una pareja como cualquier otra. Que se quiere, se respeta, ¿no? Sí, pero no es suficiente, Jaime. Yo necesito emocionarme. El amor es pasión. Es sentir que te falta el aire cuando tienes a la otra persona al lado. Y a ti no te pasa eso. El amor no es siempre así. Nuria, no sé a qué viene esto, pero con lo racional que tú eres me sorprende. No nos engañemos más, Jaime, por favor. Ya llevamos mucho tiempo haciéndolo. Pero no te culpo. Yo llevo años queriéndote. Y tú llevas años agradecido. Nuria, no es... Jaime, no me interrumpas, por favor. Confundimos las cosas. Y yo la primera. Quise creer que tú me querías con la misma pasión que yo te quería a ti. Pero lo único que sentía es el agradecimiento. Y eso, Jaime, eso no es amor. El amor, además de pasión, es aceptación. Y libertad. Y como te quiero, quiero que seas libre, Jaime. Además, aunque me cueste reconocerlo, solo tu agradecimiento no es suficiente para mí. Yo necesito más. Y tú no me lo puedes dar.